Un cantar salió de oriente Un cantar salió de oriente Con música dulce y fina Un cantar salió de oriente Un cantar salió de oriente Con música dulce y fina Buscando el rumbo del llano Buscando el rumbo del llano Para llegar a Varinas Buscando el rumbo del llano Buscando el rumbo del llano Para llegar a Varinas Trae gaviotas, perlas y caracoles Con el romance de las brumas del mar Trae gaviotas, perlas y caracoles Con el romance de las brumas del mar Y un pescador Con la virgen del valle Mira en sueño La virgen del pilar Y un pescador Con la virgen del valle Mira en sueño La virgen del pilar Un larén se puso un baile Con un llanero en la esquina Ay, 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 porque se iban de mañana Ay, 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 pa' los llanos de Varinas Porque se iban de mañana Ay, 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 pa' los llanos de Varinas No sé lo que pasa en el llano Que yo mismo me siento más mal O me quedo por una muchacha O me quedo comprando ganado Y si duermo en Varinas el viernes El domingo me vengo rastrao Porque hay que ver lo sabroso que en Varinas la he pasado Porque hay que ver lo sabroso que en Varinas la he pasado En el llano y en Carora Hay tres cosas igualitas Ay, 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 el cuatro la coleadera Ay, 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 y las muchachas bonitas No sé lo que pasa en el llano Que yo mismo me siento más mal O me quedo por una muchacha O me quedo comprando ganado Y si duermo en Varinas el viernes El domingo me vengo rastrao Porque hay que ver lo sabroso que en Varinas la he pasado Porque hay que ver lo sabroso que en Varinas la he pasado Bajando la montaña con un falso El llano verde mar se dibujó Y así mi corazón se enamoró Virando el horizonte y el palmar Y miré un sol andino y varinés Donde se junta el norte con el sur Y el cielo inmenso me dijo otra vez Que la montaña tiene el mismo azul Y allá en Varinas le canta este vals A una llanera que vi sonreguir Y en esos brazos me quería morir Por ese amor que vengo a recordar Del sur ya tengo una gaita Suavecita y cantarina Para agarrar el camino Hasta llegar a Varinas Allá en Varinas Allá en Varinas me espera un rinconcito Y un pondro rucio con el que coleo Me gusta una muchacha y tengo un ganaíto Y amigos buenos como los deseo Y amigos buenos como los deseo A los llanos de Varinas yo voy permanentemente Porque me abruma el cariño que me abruma el cariño que me regala su gente A los llanos de Varinas yo voy permanentemente Porque me abruma el cariño que me regala su gente Allá en Varinas Allá en Varinas me espera un rinconcito Y un pondro rucio con el que coleo Me gusta una muchacha y tengo un ganaíto Y amigos buenos como los deseo Allá en Varinas Allá en Varinas me espera un rinconcito Y un pondro rucio con el que coleo Me gusta una muchacha y tengo un ganaíto Y amigos buenos como los deseo Subtitulado por Jnkoil